Hola, ¿qué tal? La vacuna contra el virus respiratorio sincetial puede prevenir las enfermedades de las vías respiratorias inferiores causadas por este germen. Este microbio es muy común y suele causar síntomas leves similares a los de un resfriado. Afecta a personas de todas las edades, pero puede ser especialmente grave para los adultos mayores. De hecho, son estos los que tienen más riesgo de contraer una enfermedad grave y más si tienen neumonía, padecen alguna enfermedad crónica, como una cardiopatía, se encuentran con un sistema inmunitario débil, hay alguna otra enfermedad subyacente o viven en una residencia para mayores. Este virus respiratorio se transmite por contacto directo con el agente infeccioso. Por ejemplo, si las gotitas de la tos o los estornudos de otra persona entran en contacto con los ojos, la nariz o la boca. También puede contagiarse tocando una superficie que contenga el virus, como el pomo de una puerta y luego tocándose la cara antes de lavarse las manos. Los síntomas de la infección por este microorganismo pueden incluir secreción nasal, disminución del apetito, tos, estornudos, fiebre o sibilancias. La mayoría de las personas se recuperan en una o dos semanas, pero este patógeno puede ser grave y provocar falta de aire, así como niveles bajos de oxígeno. Puede causar bronquiolitis, inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón y neumonía, infección de los pulmones. En ocasiones, este virus puede empeorar otras afecciones médicas como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad crónica de los pulmones que dificulta la respiración, o la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno a todo el cuerpo. Los adultos mayores que enferman gravemente por esta causa pueden necesitar hospitalización. Algunos pueden incluso morir. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que los adultos mayores de 60 años tengan la opción de recibir una dosis única de la vacuna contra el VRS en función de las conversaciones entre el paciente y el médico. El paciente debe informar de si ha tenido una reacción alérgica a esta vacuna o tiene alguna alergia grave que pueda poner en peligro su vida. Por otra parte, se puede vacunar a las personas con enfermedades menores como un resfriado, pero si el paciente está muy enfermo, deberá recuperarse antes de recibir la inyección. Cabe esperar dolor, enrojecimiento e hinchazón donde se inyecta el preparado, así como fatiga, fiebre, cefalea, náuseas, diarrea y dolor muscular o articular. En ensayos clínicos se han notificado muy raramente casos de afecciones neurológicas graves, incluido el síndrome de Guillain-Barré después de la vacunación. No está claro si la vacuna causó estos eventos. Algunos pacientes se desmayan después de recibir la vacuna. Conviene informar si se siente uno mareado, si hay cambios en la visión o se nota zumbido en los oídos. Como con cualquier medicamento, existe una posibilidad muy remota de que una vacuna cause una reacción alérgica grave, otras lesiones graves o la muerte. Puede ocurrir que se desencadene una reacción alérgica grave tras salir del hospital. Si uno nota signos de una reacción alérgica grave, urtecaria, hinchazón en la cara y la garganta, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos, mareos o debilidad, hay que llamar a emergencias, el 112 en España, o llevar al paciente al hospital más cercano. Por otra parte, si uno experimenta otras reacciones adversas importantes no previstas, debe notificarse al sistema de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Esto es todo por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias.